hola qué tal y bienvenido a bachar recreativos hoy te voy a enseñar de manera rápida a realizar esta transición que acabas de ver como tal no sé cuál es el nombre exacto como denominarla pero para este caso quiero denominarla como transición por esta transición es realmente muy fácil de hacer con unos cortos pasos y sin necesidad de ir a fusion ni nada de eso podemos hacer fácilmente esta transición con cualquier vídeo que queramos hacerlo vamos a decir sólo y te enseño cómo se hace una vez estamos en davinci resolve lo primero que vamos a hacer es tener en nuestra línea de tiempo los dos clips objetivos a usar el antes y el después lo primero que vamos a hacer es duplicar el segundo clip y vamos a congelar el frame el primer frame perfecto únicamente vamos a emplear un segundo de este clic entonces vamos a recortar acá y lo corremos hacia atrás antes del corte ahora que lo tenemos acá y para efectos de organización lo que sea más fácil identificarlo en la página de color vamos a darle un color este caso yo voy a utilizar el color naranja vamos a la página de color con shift 6 y una vez en la página de color como pueden ver el clip tiene un puntito naranja es el clip que vamos a utilizar en este caso no esté sin importar la gradación que hayan realizado lo importante es que al final de la misma vamos a crear dos nodos un nodo que va a llamarse magic mask y uno de transformación de acuerdo una vez hemos creado estos dos nodos vamos a agregar una salida de alfa con clic derecho de una parte en gris de nuestro panel de nodos y salida de alfa una vez tenemos esta salida de alfa vamos a conectar nuestro nodo de magic mask al nodo de transformación y el nodo transformación a la salida de alfa perfecto una vez tenemos esto seleccionado vamos a nuestro nodo de magic mask y vamos aquí a la herramienta magic mask listo una vez estamos en magic mask podemos poner el cualificador seleccionado vamos a seleccionar en este caso el vehículo vamos a ver que nos ha seleccionado está perfecta para la transición que vamos a realizar ahora una vez se ha hecho la selección aplicamos un track adelante y atrás en el magic mask y una vez tenemos esta línea azul que nos indica que ya se hizo este trackeo vamos a nuestro nodo de transformación y ubicados en el último frame vamos a agregar un efecto de transformación lo agregamos a este nodo y una vez estamos acá vamos a agregar un keyframe en la posición en y y con el valor en 0 para que quede exactamente en el punto en el cual va a iniciar el siguiente que ahora ubicándonos al comienzo de este frame vamos a mover este a la parte superior y vamos a ocultarlo entonces vamos a subirlo ahí ya se ocultó en este momento quedó con un valor de 0 7 y veamos el resultado acá llega cierto y comienza lo perfecto vamos a ver un primer resultado y luego lo vamos a mejorar entonces en este caso sencillamente lo que pasa es viene nuestro clip aparece el carro y continúa pero en este momento la transición no se ve bien no se ve emocionante entonces vamos a seguir mejorando nuevamente nuestra página de color teniendo seleccionado nuestro nodo de transformación y el efecto vamos a este a esta opción denominada animación y vamos a agregar motion board a nuestro gusto en este caso quiero agregarlo todo me gusta que sea un movimiento fuerte entonces voy a agregar todo el motion blur y adicionalmente como hemos hecho una animación con keyframes en posición en y que esta corrección número 3 vamos a seleccionar los dos keyframes y damos clic derecho en ellos y vamos a utilizar change dynamic attributes tenemos esta nueva ventana en este caso tenemos una línea recta y lo que vamos a hacer es una curva en ese para que este movimiento sea mucho más suave entonces vamos a agregar acá así me gusta en este caso me gusta esta curva en esa que va a dictaminar de qué manera se va a realizar ese movimiento donde aparece el vehículo vamos a darle ok y vamos a ver el resultado como pueden ver aparece pero ahora lo que noto es que el movimiento es muy lento quiero que aparezca más rápido más fuerte entonces en este caso que vamos a hacer vamos nuevamente a la página de color y lo que voy a hacer es seleccionar acá el keyframe y lo voy a desplazar hasta aquí y como pueden ver en este momento ya no va a durar 24 frames que es la velocidad que tengo en esta línea de tiempo sino únicamente 12 frames vamos a ver el resultado me gusta me gusta el resultado que hemos logrado incluso lo voy a hacer un poquito más rápido un poquito más acá eso me gusta me gusta acá vamos a ver la velocidad con la que aparece perfecto fíjense muy bien ahora que nos falta para hacer aún más fuerte está la transición como podemos ver el vehículo aparece la parte superior y se integra pero se falta un golpe cierto que llegue golpe y se vea un movimiento ahora en este caso vamos a utilizar el camera shake para crear este efecto entonces vamos a nuestro panel de efectos y primero vamos a colocar un adjustment clic no muy largo lo vamos a hacer cortico incluso lo voy a hacer un poquitico más largo pero no mucho una gotica y ahora a este adjustment clic le vamos a aplicar el camera shake efecto camera shake perfecto al inicio de este clic vamos a agregar en este caso un pan amplitud de 0,3 y lo mismo un tilt amplitud pal y la amplitud de 0,3 y vamos a agregar dos keyframes fíjense muy bien ahora al final del adjustment clic vamos a llevar estos valores a cero para que el movimiento termine veamos el primer resultado entonces avanza parece boom como pueden ver ya hay un movimiento excelente ahora en este caso quiero agregarle un poco más de movimiento de fuerza entonces le voy a agregar un poquitico más de motion scale y un poquitico más de speed scale pero fíjense en algo adicional que cuando termina vemos un artefacto hay un salto esto se corrige utilizando este deslizador denominado zoom to crop lo vamos a quitar completamente vamos a dar en cero y aquí en lugar de utilizar este black vamos a utilizar este reflejo que rellena un poco ese espacio que había quedado ahí entonces en este caso el efecto queda de esta manera perfecto fíjense muy bien golpea sacude y se completa la transición en este caso lo que siento que nos hace falta es sonido para que esta transición tenga mucho más fuerza hay que agregarle sound effects en este caso si escuchamos la banda que tenemos de fondo pero vamos a agregarle un par de efectos de sonido para darle más fuerza el primer efecto de sonido que vamos a utilizar es un hit un golpe nos vamos a escuchar el efecto de sonido me gusta voy a utilizar desde acá y lo llevo a nuestra línea de tiempo lo voy a sincronizar para que en el momento en el cual llega nuestro vehículo se escuche el impacto voy a moverlo acá un poquito incluso antes y adicionalmente le vamos a agregar un raiser para hacer una antesala al sonido al golpe vamos a agregar este raiser acá fíjense muy bien vamos a ver el resultado en pantalla completa es realmente fácil y rápido crear esta transición y es fácilmente aplicable a cualquier producción o cualquier vídeo que estemos realizando vamos a hacer un segundo ejemplo rápidamente duplico mi segundo clic cierto vamos a congelar el primer frame que es el que me interesa voy a agregar 12 frames delante cierto y desplazo este frame congelado justo antes del corte una vez estoy acá en el corte voy a la página de color luego del grade que se realice vamos a agregar dos nodos adicionales uno para la magic más y uno para la transformación vamos a nuestro magic más y con el qualifier vamos a seleccionar el vehículo una vez está seleccionado el vehículo trackeamos la máscara una vez trackeada agregamos una salida de alfa conectamos los nodos y en nuestro nuevo transformación agregamos el efecto de transformación sabemos que debemos agregar un key frame al final de este está de este clip en el cual vamos a regresar la posición inicial y en el keyframe inicial vamos a ocultar o a sacar del frame el vehículo entonces lo subimos agregamos adicionalmente animación de motion blur para crear un efecto mucho más suave y en este caso voy a llevar nuevamente los dos efectos de sonido que hemos aplicado anteriormente y los aplicó justo acá y veamos el resultado en pantalla completa de esta nueva transición y bueno muchachos esta ha sido la transición espero que les sea muy útil en sus producciones como les mencioné esta transición se puede aplicar a cualquier producción para hacer aparecer una persona o un elemento dentro de nuestra composición de una manera dinámica y que realmente llama la atención si quieres seguir aprendiendo más sobre davinci rison mira este vídeo y suscríbete al canal chao